Estamos en el Museo Galería Rosmole Universal. Aquí estamos con una persona que está interesada en la compra de un objeto. Estas son las personas que vienen para ver la galería y el Museo Rosmole Universal en Sedan. Aquí tenemos la exposición que ha traído la comisaria y artista Eva Félice. Aquí tenemos invitados que han venido y están mirando el arte de esta exposición. Pueden ver aquí que son artistas de la Galería ECA y MORT de Madrid con las máscaras y con la colección de geología encontradas en esta región. Aquí estamos con el museo. Y la multitud de personas que entran para ver este arte de los artistas de la Galería de Vicente ECA de Madrid y de Eva Félice de Argentina. Bienvenidos a esta magnífica exposición. Gracias. 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 ¡Gracias!